Dos tercios de trabajo, línea que va de hit al callejón de izquierdo y central, la pelota se extiende, acelera el corredor, dobla por la tercera Walter Ibarra y viene anotando la carrera de la quiniela. Se va el corredor a segunda, batazo corto para el central, viene por la pelota Eras, captura, viene el tiro al pentágono, aquí viene el tiro Seifenjón y va a tener que regresar el corredor a la inicial y va el tiro a la primera colchoneta y se completa así la dos. Y a los rojos del Águila de Veracruz, el batazo por el short, alcanza a hacer contacto en la intermedia, gamboa y completa la jugada. Se van los corredores, batazo atrasado de hit para el izquierdo, Eras viene para el plato y viene anotando la carrera número uno, batazo que va de hit al hueco de tercero short, se empata el juego, se queda estacionado. Esta carrera producida es la número 40 de la campaña regular, ahora los Diablos tienen corredores en primera y en tercera y a batear el venezolano Eliezer Alfonso, el octavo Diablo que se para en la caja de bateo en esta entrada. Un error en su contra, ahora a batear de Isabel que abre por tercera ocasión el line-up de los regiomontanos. Por todo el callejón de izquierdo y central, el cuadrangular de Luis Flores se quedó alto. Aquí hay uno en posición de anotar, batazo de un bote, toma la pelota, Ríos a segunda, un out, a primera, doble play. Es traición de nuestro país, cuando aquí sale un flycito de la segunda base, atrás la pelota va a picar de hit en el center field, baja por la esférica Leo Eras y esto va a traer la cuarta carrera de Regiomontana. Alcantamiento para Ronald Picher, la toma Martínez, a segunda, un out, a la inicial, doble play. Quinta entrada en Veracruz. Y allá va el bombazo por el jardín derecho, la pelota se va, se va, se va, se fue. Cuadrangular de Juan Carlos Gamboa por todo el jardín derecho. Produce la cuarta carrera, que es la del empate y anota la quinta, que es la de la ventaja para los Diablos. El México ahora gana 5 a 4 a Monterrey. Batazo violento por tercera, aguanta de frente. Emanuel Ávila del 5 al 3 está acá. Sí, se cuadra para tocar, Charlie. El tiro a la intermedia, se va para tercera, Figueroa, CF tercera. El levo que utiliza Fermín, batazo para Jardín Central, va a traer esto, una carrera. Captura Roberson, empieza y corre. Anota Carlos Figueroa. Cañonazo de Hankler por el izquierdo. La pelota está del otro. Lado de la barba. Home run. La botosa el Hankler. Se lleva por delante a Dan Black. Y los Diablos ahora ganan por 4. Y Salomé terminó aquel partido. Después Salomé abriría por los Diablos el juego 7 en Monterrey ante los Sultanes. Y perdería. Atrás de Murillo está Ramón Ríos. Sale la rola por el campo corto. Gamboa a segundo un out. A la inicial doble play. Dos imparables. Rola lenta. Toma Maña Costa. Las jugadas en el home play. Out and home. Así que del 1 al 2. Batazo de hit para Jardín Central. Responde Roberson. Vienen dos carreras al plato. Se acercan los regímenes. Cañonazo. Por Jardín Derecho. La pelota está del otro. Del otro lado de la barba. ¡Increíble! Ahora los Sultanes de Monterrey le dan la vuelta al juego. Cañonazo de Black. Jardín Central. Juego nuevo. La pelota está del otro lado de la barba. ¡Increíble! ¡Vaya bombazo de Dan Black! La mandó por encima del ojo del bateador por todo el Jardín Central. Se rompe el bat. La rola por tercera. A segunda un out. A primera doble play. Le pide la esférica a Mani Acosta. Y la gente pues molesta con la actuación del relevista. Mani Acosta. Así que... De Sultanes como el diario. Bueno, qué jugada. Va el batazo hacia Jardín Central. Tiene que tomar al bote bueno el jardinero Leo Eras. Mete la bola al cuadro. El corredor aviento para el Pentágono. La pelota de Wild Pitch. Y esto permite que entre la tercera carrera.